Solo 24 horas a tu lado estoy Sabes que me vuelves loco y tal vez confesar no es la mejor opción Solo 24 horas tengo que aceptar Como si fuera una estrella que cada 100 años se mira pasar Y es muy probable que tú de mí ya no te acuerdes unos días más Menos 24 horas y aquí tú no estás Gracias por ver el video